Bienvenidos a las noticias de última hora. Respuesta contra Rusia tras invasión de Ucrania debe repetirse con China. Recuerde suscribirse a este canal, no olvide dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias y continuemos con esta información. La invasión rusa de Ucrania despertó una respuesta global sin precedentes que incluyó sanciones o investigaciones de conflicto por parte de organismos internacionales. Pero esta debe servir de ejemplo contra otros países como China o Egipto, afirmó hoy la ONG. Esta respuesta mostró de lo que los gobiernos son capaces cuando se unen contra regímenes autocráticos y amplias violaciones de los derechos humanos, destacó la directora ejecutiva en funciones de HRW, en una rueda de prensa donde analizó las prioridades de la ONG para este año. Debe replicarse en otras situaciones los mismos pasos decisivos deben tomarse a la hora de condenar las violaciones de las libertades fundamentales y establecer misiones de investigación sin importar quiénes la perpetran o quiénes son las víctimas. En el caso de China, Hassan recordó el informe publicado el año pasado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se denunciaron posibles de lesa humanidad contra los iugures y otras minorías en la región noroccidental de Xinjiang. Ese informe debe ser retomado por el nuevo alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comienza el 27 de febrero y durará cinco semanas, subrayó la responsable provisional de HRW. Egipto debería ser también objetivo de debates y enérgicas respuestas en esas sesiones, aseguró Hassan, después de que la comunidad internacional viera de primera mano la represión a los opositores de régimen militar. El CISI durante la cumbre del cambio climático a finales del año pasado. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. ...de Múnich. Pero otra lectura bastante interesante ya se centra en Ucrania. Vamos a ver una serie de gráficos de una encuesta a ciudadanos ucranianos y cuáles podrían ser las perspectivas que se barajan en medio del conflicto bélico en Ucrania. La gran mayoría de ucranianos, y lo vamos a ver en este gráfico, quiere vivir en un mundo conformado sobre todo por reglas europeas y en menor medida estadounidenses. Vamos a verlo claramente cuáles son las perspectivas, la visión bajo la que prefieren operar los ucranianos. En azul intermedio diríamos que es el ganador, tenemos el porcentaje de Europa. Después vendría el de Estados Unidos, en un menor porcentaje, tendríamos ese 63% de Europa con el 22% de Estados Unidos. En muy menor medida tendríamos aquellos países que están en desarrollo económico y en un ínfimo porcentaje ya China, con un 1%. El 12% o bien no saben o no han querido contestar. Pero es importante ver cómo, sobre todo, los ucranianos ahora mismo defienden esa visión. Operar bajo las normas comunitarias, bajo las normas de Europa y, en menor medida, la preferencia por velar bajo los mismos intereses que Estados Unidos. China, 1%, Rusia ni siquiera aparece y un 12% de no sabe o no contesta. Vamos a ver otro gráfico más. Y en este se les ha preguntado sobre todo por esas ganas de seguir mostrando los dientes, por así decirlo, en medio del conflicto bélico. Según las encuestas, los ucranianos no se están dejando intimidar por lo que ellos consideran que es la amenaza del gobierno de Putin. Contrasta esto sobre todo con algunos políticos occidentales o con la visión occidental que temen una escalada militar del conflicto. Y a pesar de lo devastador que sería el uso de armas nucleares en el campo de batalla o contra algún objetivo concreto, una abrumadora mayoría de ucranianos dice que todavía se negaría a rendirse si esto ocurriera. Y esto es bastante interesante porque, como vemos, en todas las posibilidades la opción de carry on fighting, es decir, seguir luchando, sigue siendo una mayoría aplastante. En el uso convencional de bombas hacia ciudades ucranianas por parte de Rusia, en el caso de uso de armas tácticas nucleares, aquí y aquí, en los tres casos de uso de armas nucleares, los ucranianos siguen respondiendo que la única solución o visión que contemplan es seguir manteniéndose en lucha frente a Rusia. Y esto es bastante interesante porque, como decimos, en un momento en el que avanzar hacia unas negociaciones de paz, hacia unas conversaciones, sigue siendo el escenario idílico, esta encuesta que recoge, insistimos, la Conferencia de Seguridad de Múnich, destacaría sobre todo la resiliencia ucraniana y la voluntad por seguir en el frente y no dejarse intimidar. Y esto es bastante curioso. Por otro lado, nada menos que una retirada rusa completa del territorio ucraniano, incluida Crimea, sería el escenario suficiente para la mayor parte de los ucranianos como condiciones aceptables para un alto al fuego. Eso es bastante interesante. Mayoría aplastante para esta primera opción, insistimos, en la que Rusia retiraría todas las tropas de Ucrania, incluido Crimea. Incluso una retirada rusa de las áreas previamente ocupadas sería inaceptable para la mayor parte de los ucranianos si no incluye también a Crimea. Insistimos, esta sería la segunda opción que estamos diciendo. Si no incluye a Crimea, sería inaceptable para los ucranianos. ¿Qué nos dice esto, por tanto? Como decimos, pues que las negociaciones de paz prematuras probablemente encontrarían esa feroz resistencia entre la población ucraniana. Y esto es bastante reseñable. Y vamos a ver un último gráfico también de esta encuesta que recoge la Conferencia de Seguridad de Múnich y es en relación a la seguridad. ¿Cuál es la perspectiva de seguridad que están vislumbrando en estos momentos los ciudadanos ucranianos? ¿Los acuerdos en materia de seguridad que tendrían que proseguir una vez acabado el conflicto? Bueno, por un lado, totalmente de acuerdo en que ellos nunca estarían seguros mientras Putin esté al frente del Kremlin. Mayoría aplastante, como vemos, 83% de acuerdo. Nunca estarían seguros o no se sentirían seguros sin las garantías de seguridad de Occidente. También una gran mayoría. Nunca estarían seguros sin suministros de armas permanentes por parte de Occidente. También gran mayoría. Nunca estaríamos seguros o no se teníamos seguros estando fuera de la OTAN. También gran mayoría. Y confiamos en Estados Unidos y la OTAN más que en la Unión Europea para ayudarnos a defendernos de Rusia. También, aunque ha ido descendiendo el porcentaje de personas que están de acuerdo, también seguiríamos en una amplia mayoría. Y esto es bastante reseñable porque nos muestra, al menos según cómo se recoge en la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuál sería la mayor perspectiva ucraniana. Y vamos a la última clave. Ahora ya sí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.